No se preocupen si hablo en japonés, todos estos términos están de una otra forma definidos a lo largo de la presentación, sobre todo el tema de RIA. Antes de que otra cosa suceda, si tienen Twitter, les recuerdo el hashtag oficial, a lo mejor no somos para una demo más adelante, no lo sé. Y bueno, el hashtag es simplemente poner ahí gatito, separi, MX. Vamos a empezar por un término, vamos a empezar por un término que es aplicaciones RIA. Levanten la mano quien ha escuchado el término últimamente en internet de aplicación RIA. Ok, perfecto, tenemos como un 30% de la audiencia que más o menos ha escuchado el término de que es aplicación RIA. Entonces, para el resto que no he escuchado del término aplicación RIA, traje una demo muy 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 sencillita de una aplicación RIA de mis favoritas. Su nombre es GroupShark y bueno, como detalle curioso, uno de los creadores de GroupShark está en la Campus Party presente. Su nombre es Andrés Barreto, él fue juez en lo que fue CPLabs el día de ayer. Entonces igual, si le quieren echar un tweet, ahorita les doy su nickname. Dejen abrir GroupShark en mi computadora. Gracias. Vamos a hacer una pruebita rápida de cómo está la conexión. Que está lenta, por cierto. Vamos a hacer un tema, pero debe compartirlo. Qu rappollo puede expresar la conexión. Vamos a hacer una spray不用 soltanto. Te digo que estáolamos a la tormentora. Además, loаявamos que me 여기VER la entrada. Vale, recuerda, es muy interesante. Vamos aotros lo que está viendo. Yo estaba como que queriendo cargar GroupShark. Bueno, mientras les voy platicando qué es GroupShark. Básicamente, GroupShark es un servicio que a ustedes les da la posibilidad de acceder a un repositorio de música, uno de los más grandes que hay, a través de toda una interfaz RIA. Una interfaz RIA, dícese, de una aplicación que, como ustedes pueden verlo, se ejecuta a través de Internet. Hola, hola. ¿Sí? Bueno. Otra vez, empecemos. GroupShark es un servicio que les da a ustedes la posibilidad de acceder a todo un repositorio de música a través de una aplicación RIA. ¿Sí? La aplicación RIA es, bueno, la que está abriendo a continuación, es simple y sencillamente una interfaz muy similar. A cualquier reproductor musical que ustedes conozcan, tipo iTunes, tipo Winamp, tipo Windows Media Player, cualquiera de esos. Pero la parte interesante de GroupShark es que está totalmente soportado en el browser, gracias a un cliente rico, de ahí el nombre, Rich Client. No está cooperando la Internet, pero bueno, les dejo la liga ahí para quien tenga Internet. Es listen.groupshark.com. Es realmente recomendable, créanme, lo van a hacer, por allá lo están mostrando, allá atrás sí tienen una buena conexión a Internet. Si quieren voltear, gracias. ¿Wareless? A ver, échale un... Desactivamos AirPort. Activamos AirPort. Ok. Eso es lo bueno de estar en un evento de alta tecnología. El público te auxilia y coopera mucho. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, Iván. Sorry por el stream que estoy interrumpiendo en este momento. Y vamos a hacer un tercer y último intento, a ver si abre GroupShark, y si no, vamos con lo que viene a continuación. Pues no está cooperando mucho, que digamos. Sí tiene Internet este. Vamos a hacer una última prueba, porque luego las Macs sabrán que cuando estás con pura batería, desactivan la parte de red. Y si no, sigo con la parte siguiente. Adelante. Adelante. Energía eléctrica tenemos por acá. Gracias. Gracias. Bueno, no quiero cooperar GroupShark, así que se los dejo de tarea a todos y vamos a hablar de lo siguiente. Todo es acerca de la experiencia, este tipo de aplicaciones, más allá de las funcionalidades que les den a ustedes, es, créanme que la parte interesante de tener una aplicación que se comporta como una aplicación de escritorio, corriendo en el browser, es acerca de la experiencia de usuario. Y dícese, por experiencia de usuario, cuatro cosas que están involucradas para generar experiencia de usuario. Número uno, función. Ahorita voy a ir a hablar acerca de cada una de ellas a detalle. Número dos, belleza. Número tres, afinidad. Número cuatro, historia. Y bueno, User Experience suele abreviarse como UX, en el argot de desarrollo de aplicaciones RIA. ¿Qué es función? ¿Cuántos de ustedes aquí presentes han intentado abrir una lata con un cuchillo? Alza la mano. Ahora, déjenla levantada. ¿Cuántos de esos que han intentado se han cortado la mano abriendo la lata con un cuchillo? Es prácticamente imposible no cortarse. Para ello, hay dispositivos que dan una experiencia de usuario más amigable al momento de abrir una lata. Por ejemplo, ahí tenemos a nuestro amigo AbreLates. Hablemos de belleza. Bueno, creo que coincidirán conmigo los que están en primera fila, porque si ustedes pueden observar, todos tienen una computadora con manzanita. Hasta el que no tiene manzanita, quiere tener manzanita. Entonces, bueno. Algo bonito, simple y sencillamente, atrae a la gente. Este tipo de aplicaciones RIA se distinguen mucho porque se ven bien, se sienten bien, hasta huelen bien, crean. Bueno, y el número tres, afinidad. Creo yo que difícilmente vamos a encontrar una marca en internet que cree tanta afinidad para con sus usuarios como lo hace Google. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, en realidad, Google, cada servicio que lanza al mercado, pues en realidad es un servicio que se vuelve un boom, es exitoso, la gente lo utiliza, más allá de solamente para el ocio, también para el trabajo. En fin, se vuelven herramientas indispensables para el trabajo diario de cualquier entusiasta de internet. Bueno, por ahí, no sé si se alcance a ver allá atrás, puse una nota en particular para la gente de Google. Urge un manual de Wait for Dummies. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero es el único producto de Google que, desde mi punto de vista, le hace falta un poquito de esa experiencia de usuario. Pero, fuera de ello, todo lo que hacen está excelentemente bien. Bueno, el cuarto y último punto que estaba presente ahí en la ecuación era historia. Historia, básicamente, aquí puse un ejemplo que es Starbucks. Y dije una recomendación, vayan al Starbucks de la Condesa, que eran, ahí se están gestando muchas historias, de gente entusiasta que va, se reúne, comparten historias, pues de sus proyectos, de cierta manera, de sus inquietudes, hablando de internet. Y no solamente en un Starbucks, lo puse ejemplo porque ahí empezó mi historia personal de Active. Pero, bueno, básicamente un lugar donde tú te sientas cómodo, compartas este tipo de inquietudes, puede generar historia. Una aplicación, ¿cómo podría generar historia para algún usuario? Simple y sencillamente, cubriendo una necesidad o abriendo una necesidad existente, pero al mismo tiempo solucionando el problema. Ok, bueno, y si les gustó esto del user experience y quieren volverse expertos, bueno, pues no hay más que otro ejemplo que hay. Ahorita lo voy a cambiar en este momento por otra experiencia de usuario, ya que el internet no está cooperando mucho, que digamos. Pero, pues básicamente es una aplicación que permite a ustedes buscar dentro de cierta base de información sin hacerlo tan aburrido. Dándoles una experiencia totalmente diferente al usuario, al momento de utilizar esta aplicación. Vamos por el plan B, que es abrir una herramienta que se llama FlexBuilder. Por cierto, ¿quiénes de los que están aquí han llegado a escuchar el nombre de Flex? Ok, bastantes. Flash, yo creo que más, ¿no? Bueno, básicamente lo que estoy abriendo ahorita es una herramienta que sirve para trabajar con esta tecnología. La herramienta se llama FlexBuilder. Se puede trabajar con esta tecnología, vaya, con otras herramientas, pero esta es como que la oficial y la que da más soporte. Y este proyecto que les voy a mostrar a continuación, es un proyecto que mostré, pues bueno, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo el proyecto. Pero el enfoque era, básicamente, este cliente, que ahorita se van a dar cuenta que cliente era, tiene un servicio en el cual ustedes van a comprar una tarjeta de descuentos médicos. Esta tarjeta de descuentos médicos les da a ustedes la posibilidad de acceder a toda una red de descuentos. Ahora, es posible consultar la red médica, pues en un director impreso, es también posible consultarlo en un portal de internet. Pero lo que estas gentes querían, básicamente era una aplicación que le diera al usuario otro tipo de experiencia. Y que además hubiera cierta ganancia, además de la experiencia, ¿no? ¿Qué ganamos con una aplicación como esta? Bueno, número uno. El usuario lo va a poder usar, tenga o no tenga conexión a internet. Y ahorita la prueba más, pues bueno, más fidedigna de esto, ¿no? No tengo conexión a internet, puedo de todas maneras consultar los datos. Número dos, cada que yo hago clic en algún control, por ejemplo, ahorita estoy dándole clic en un combo box. No sé si les han tocado esas páginas donde los combo box son inmensamente largos. Y es muy incómodo como ir al extremo derecho de la pestañita y hacer clic en el combo, ¿no? Inclusive, peor aún, combo box dinámicos que van cambiando su tamaño de acuerdo a la cantidad de información que estén mostrando, ¿no? En este caso, el combo box, si se fijan, lo único que hace es mostrar un tooltip. Si la información es más grande, bueno, en base al tooltip yo me auxilio. Y puedes hacer una búsqueda, no sé, de alguna especialidad. Va, consulta una información que está cargada localmente en la máquina, ¿sí? Y te presenta el resultado. Hablando de experiencia de usuario, si haces una búsqueda un poquito más elaborada, lo que va a pasar es que, pues bueno, estás de cierta manera viendo los mismos detalles de tu resultado, pero además tienes la experiencia de usuario de un directorio impreso. ¿Sí? A eso me refiero. Esto difícilmente, o sea, difícilmente vamos a traducir lo que hace un directorio impreso en una aplicación, pero se puede emular y darle al usuario una experiencia lo más cercana, ¿sale? Bueno, quería presentarles, by the way, un ejemplo de Nokia Store. Ahí cuando puedan echar el googleazo, vayan a Nokia Flex Store. Es una experiencia de usuario verdaderamente muy, muy, muy agradable. Tienen ustedes un catalogador de teléfonos en el cual yo puedo hacer drag and drops entre diferentes vistas de los teléfonos. Hay la posibilidad de ver detalle de la información. Y bueno, pues la experiencia de usuario en serio es algo verdaderamente sorprendente. Ok. Ahora, vamos a hablar de tecnologías RIA. ¿Sí? Aquí tengo principalmente las más populares. No quiere decir que sean las únicas. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas y por qué son tecnologías RIA. Número uno, tecnología RIA Flash. ¿Sí? No sé si ustedes lo sepan, ¿sí? Pero al principio de la presentación yo pregunté, bueno, ¿quiénes conocen el término RIA? Un 30% de la audiencia contestó que sí, el 70% no había escuchado antes el término. El término viene de Rich Internet Application. Una aplicación enriquecida para internet. ¿Sí? Podría decirse que metieron una aplicación web a la licuadora junto con lo que ya había de tecnologías de escritorio. ¿Sí? Y dieron ahí el salto a una aplicación que permite aprovechar la distribución masiva de una aplicación de internet con la alta disponibilidad en cualquier tipo de interacción que se tiene en el desktop. ¿Sí? A grosso modo, eso es lo que hace una aplicación RIA. ¿Sí? Los inventores del término fueron las personas en ese tiempo de Macromedia, en 2004, con el tema de la plataforma Flash. Después surgió un framework que es ahorita el más utilizado a nivel aplicaciones empresariales y aplicaciones RIAs, cuyo nombre es Flex. Por ahí hay un intento bastante interesante por parte de Sun Microsystems por recuperar el Java hacia los clientes. Porque sabrán ustedes que Java inicialmente era una tecnología orientada al cliente que después se replegó al servidor por cuestiones de que el cliente para ejecutar aplicaciones Java en esa época era muy pesado. La velocidad de conexión a internet no permitía descargar un runtime tan pesado para ejecutar applets de Java en el cliente. Silverlight, que es... Bueno, ahí lo definí como el nuevo niño rico del barrio. ¿Sí? Básicamente por dos cuestiones. Han crecido muy rápido y tienen obviamente una fuerte inversión detrás de esta tecnología. Esa sería como que una de sus virtudes, ¿no? Ahorita ya estamos en la versión 4 de Silverlight. Pero también como todo niño que tiene dinero y es un poquito malcriado, pues no le gustan... Cada que tienen juguetes nuevos, pues ya desechan los juguetes viejos. Y eso es lo que sucede con el cliente de Silverlight. Si ustedes tienen una aplicación 1 o 2, ya no corren la versión 3 del aplicativo, ¿no? Y AJAX, aunque sé que aquí algunos son desarrolladores web y probablemente utilizan algún framework de AJAX como jQuery, Dojo, Motools, whatever. ¿Sí? Aunque me linchen aquí mismo. AJAX a veces, ¿sí? Es una tecnología RIA. ¿Cuándo a veces es una tecnología RIA? Cuando no solamente se combina la metodología de AJAX, que sería básicamente juntar peticiones asíncronas de JavaScript a través de XML hacia el servidor, ¿sí? Cuando va más allá y aprovecha características del browser, como podría ser, no sé, una persistencia en Google Gears o como podría ser, no sé, alguna interacción externa que haga realmente al browser un cliente rico, no solamente un cliente ligero, ¿sale? Bueno, ahora, ahí les va mi elevator pitch acerca de Flex, porque, bueno, sabrán ustedes que de estas, la que yo más defiendo es Flex, y ahorita, bueno, voy a tratar de definirles un poquito más de qué va esta tecnología, ¿sí? Flex es un producto muy rápido, ¿sí? Evolucionó muy rápido en una primera versión, segunda, ahorita ya estamos en la cuarta versión de la tecnología. Empezó como una tecnología web, actualmente ya tiene una manera de verse en el escritorio, como la acabo de mostrar. La aplicación que mostré no es una aplicación Flex que corra en el browser. Podría correr en el browser sin ningún problema, ¿sí? Es una aplicación Flex que corre en el escritorio sin necesidad alguna de que tengan conexión o no a internet y, aparte, da otro tipo de características adicionales, ¿no? Por ahí yo sé que muchos son tuiteros. ¿Alguien olvidó un teléfono por acá y no es mío? Bueno. Ya le colgué, lo siento. Otra vez. Por ahí yo sé que muchos de ustedes son tuiteros, entonces, seguramente utilizan un cliente para manejar todo lo que son sus timelines. Bueno, el cliente más descargado de Twitter fuera de lo que es la página web, quien más hace updates a timelines, es TweetDeck. TweetDeck está construido con esta tecnología. Y, bueno, sabrán que ustedes lo instalan en el escritorio. No importa si tengan Windows, Mac, Linux, cualquiera de estas es compatible, ¿no? Por otro lado, para los entusiastas del software libre, que yo sé que aquí también hay muchos entusiastas, se alegrarán de escuchar que Flex es una tecnología open source. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede adoptarlo sin costo alguno, puede generar dinero con proyectos hechos con esta tecnología, e inclusive puede hacer, como le están haciendo grandes empresas, como Oracle, como IBM, como no se vea en su momento, adoptar el framework, extenderlo, y crear componentes mismos para el framework. Sin necesidad de pagarle un solo peso, un solo centavo a Adobe, en este caso. Bueno, y la parte medular del asunto. La parte medular del asunto es que esta tecnología está soportada en Flash. Y Flash es un cliente que está instalado en el 98% de las computadoras conectadas a Internet. Eso, ¿qué quiere decir? Que si ustedes no saben si tienen Flash o no instalado, no se tienen que preocupar, porque seguramente la primera vez que enchufan el cable de Internet o se conectan vía una wireless y entran a algún sitio web, como YouTube, como Ustream, como cualquiera que tenga alguna interacción Flash, automáticamente les descarga el player. Bueno, ahora déjenme introducirles a Flash Catalyst, porque yo sé que he estado hablando mucho de RIA, de Flex, de algún ejemplo por ahí de aplicación RIA. Y me gustaría definir a Catalyst como la celestina entre diseñadores o diseñadoras y desarrolladores o desarrolladoras. ¿Sale? Aquí la pregunta, ¿quiénes de los presentes son diseñadores? ¿Ok? ¿Y desarrolladores? La otra mano. Perfecto. ¿Y a quién de ustedes no les ha, de repente, causado problemas el estar en un proyecto, con diseñadores o desarrolladores, y no poder comunicarse? Porque son formatos diferentes. Porque, de un lado, los diseñadores hablan muy bonito con herramientas como Photoshop, como Illustrator, ¿sí? Y del otro lado, los desarrolladores hablan muy bonito con herramientas como Eclipse, como Visual Studio, ¿sí? Que de una u otra forma, pues, no se platican, ¿sí? No fueron creadas para platicarse esas herramientas. Bueno, Catalyst, precisamente, viene aquí en medio, ¿sí? Hacer que esas aplicaciones se platiquen bonito. So, Flash Catalyst, o FC, means formally celestina, ¿sí? Por cierto, ¿todos están familiarizados con el término celestina? ¿No? Bueno, ¿qué hace una celestina? ¿Quién me ayuda con la definición? Hace el conecte entre la pareja, ¿no? Es como que, oye, me gusta aquella niña que está por allá. Ah, yo te la presento. Y ya, arregla las citas ciegas para que se conozcan y vivan muy felices para siempre. Esa es, básicamente, la labor de una celestina, ¿no? ¿La labor de Catalyst es esa? Tiene por un lado a los diseñadores, tiene por otro lado a los desarrolladores. Bueno, los junta y trata de crear un buen karma y hacer un mundo mejor, ¿no? Con esta comunicación. Y aquí un ejemplo. El workflow actual, ¿sí? Es de que, por un lado, tenemos diseñadores, ¿sí? Ahí tomé la foto de dos amigas diseñadoras mías que, precisamente, creo que están presentes también en campus. Una de ellas es Atsinba y otra es Trumsend. Y también tomé foto de dos desarrolladores amigos míos. Arturo Garrido, creador de Tuiteame, y Vampainani, que, bueno, también desarrolla en Flash y en varias tecnologías, ¿no? Por un lado, tenemos que la gente que hace diseño, ¿qué hace? Generalmente, crea el arte, hace diseño gráfico, definen la experiencia de usuario, la definen a la mitad, ¿sí? Porque una parte muy importante de la experiencia de usuario es definir también la interacción, la animación, las transiciones que va a tener una aplicación. Y hay veces que el desarrollador dice, no, 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 espérate. Nada más dime qué colores vas a emplear o dime, de cierta manera, los assets, pásame las imágenes cortadas y listo, ¿no? No me quiero enredar en broncas de que me des un PCD, que no sé qué es un PCD, o de que me des una I, o whatever, ¿no? Y los desarrolladores implementan experiencia de usuario, pero también se quedan a medias en esa implementación porque vagamente pueden interferir en, oye, el usuario me dijo que el scroll bar necesitaba que fuera más grande. Oye, el usuario me dijo que el botón tiene una letra muy poco elegible, ¿sí? Y ese tipo de cosas son los que hacen una buena experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, lo que Catalyst está, de cierta manera, pues, mediando, es que este workflow que actualmente estaba separado se una con una sola herramienta que aprovecha, ¿sí? Los PCDs, aprovecha los AIs, aprovecha, pues, también PNGs o algún formato estándar gráfico y, de cierta manera, los integra dentro de la herramienta para, ¿sí? Después pasarle código, y ojo con lo que estoy diciendo, pasarle código, no PCDs, no AIs, a los developers, ¿sí? Y que ellos puedan ya meter nada más la lógica de negocio y, pues, el flujo se vuelve un poquito más armonioso. Bueno. Ahora, déjenme contarles una historia, ¿sí? Había una vez en Campus Party, es decir, aquí, un concurso llamado CPLabs en el cual se convocó a toda la gente interesada a hacer una aplicación. No sé si sepan ustedes que hubo un concurso organizado por CPLabs con mil euros de premio. ¿Sabían de esto? ¿No sabían? Bueno, ese es un tip para la gente que estaba involucrada en la creación de la página. Para que le den más difusión a esto. Ahí está. Bueno, el concurso era el siguiente. Había que crear un administrador de contenidos multimedia, para gente de un periódico en España que se llamaba El Mundo. La idea era muy sencilla, utilizar Flex y Air para generar una herramienta que permitiera a los editores de este periódico editar su información de una manera más lógica, más fácil, más rápido. Y, bueno, sinceramente no sé en qué estatus vaya el concurso, pero sí sé que se recibieron algunas propuestas interesantes. Y lo que traigo yo aquí a mostrarles. Es una aplicación que hizo precisamente un diario de los de mayor circulación a nivel mundial, el New York Times. Y lo que hizo este diario fue decir, tenemos un problema. La gente cada vez está accediendo menos a nuestro contenido en Internet. Y por un lado tenían ese problema y por el otro lado tenían a la gente de marketing y los anunciantes queriendo más espacios para banners y queriendo, saben, o sea, como que más intrusión hacia el usuario y pues mediar a veces entre este tipo de dilemas, créanme que es muy problemático, pero porque por un lado tienes al usuario que es el que soporta toda tu masa crítica de lectores y por otro lado tienes, pues bueno, al inversor, al que quiere posicionarse, que su marca se vea, ¿no? ¿Sí? Y en medio de los editores que pues ni para un lado ni para otro, ¿no? Ahora, ellos hicieron una aplicación, ¿sí? En la cual le permitían al usuario regular, ¿sí? Leer el contenido del diario, ¿sí? Pero al leer el contenido no solamente era un copy-paste o un bloc de notas, era tratar de replicar la experiencia de usuario, ¿sí? Que tiene más comúnmente un lector cuando lee un diario es, tomas el diario, lo haces dos pliegues, ¿sí? Y vas como que desglosando la información basándote en jerarquía de información precisamente. Y eso lo plasmaron en esta aplicación. Que si se fijan, cuando va a consultar una noticia, pues podemos notar ciertos detalles muy peculiares. Como que el scrollbar, fíjense ustedes, que tiene una paginación, te dice en qué página exactamente estás. Si no te gusta navegar al scrollbar con esta interfaz, bueno, puedes hacerlo con esta otra. ¿Sí? Y sigue funcionando como un scrollbar normal, ¿no? Que además, si ustedes lo sueltan a la mitad de la página, es inteligente y se queda en la página donde ustedes tienen más contenido desplegado. Ahora, otra de las cosas bien, bien, bien bonitas de esta aplicación es que si ustedes tienen más resolución disponible o menos, el contenido. ¿Se fijaron qué fue lo que hizo? Se fue adaptando, ¿sí? Se fue adaptando al espacio disponible y lo mismo pasa obviamente si ustedes tienen mayor espacio. Déjenme ver si puedo hacer esta aplicación un poquito más grande con la resolución que les estoy mostrando, tres columnas, ¿no? De manera inteligente la aplicación se adapta a las costumbres de lectura del usuario, ¿sí? Bueno, y más allá de que también pueden hacer más pequeña o más grande la letra, ¿no? Bueno, quería mostrarles esa aplicación porque este son el tipo de experiencias que se pueden generar con las tecnologías ya disponibles, ¿sí? Y créanme que la gente de CPLabs estaba ansiosa de recibir ese tipo de propuestas, ¿no? Ok. Y ya sin más antes de darles un corte comercial muy rápido. Pues déjenme mostrarles lo que hace Catalyst. Este es Flash Catalyst. Lo que permite hacer es básicamente que tú puedes tomar un asset de diseño, un PSD, una I, ¿sí? Y este asset de diseño que es una demo que tenemos por acá. Demo. puesto importarlo. Ese es un archivo que trabajaría un diseñador tal cual. Y ya que lo importa, pues bueno, tienes una vista de trabajo, es muy similar a Flash, la herramienta, donde tú todos estos assets que están organizados, como se darán cuenta en layers, amigos diseñadores, pero unos layers quizá no tan poderosos como las herramientas gráficas, pero lo suficientemente simples como para que un desarrollador también tome esta herramienta. ¿sí? Y pueden construir componentes, ¿sí? Y pueden convertir el arte, si se fijan, esto es meras imágenes, simples imágenes que yo puedo convertir, ¿sí? Por ejemplo, en vertical scroll bar, ¿sí? Ahí me está diciendo el mismo Catalyst que tengo ciertos problemas que hay que resolver, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, hay que editar cuál va a ser la parte interactiva de este componente, entonces yo puedo decir, ah, bueno, esta parte va a ser el thumb, que es, bueno, la parte de los scroll bars que permite draguear, y esa otra parte va a ser el track, que es el camino que recorre un thumb dentro de un scroll bar, ¿no? Y después le dices a la herramienta, bueno, quiero que este arte lo construyas en un componente que el desarrollador va a estar aprovechando, ¿no? Y pueden verlo aquí, que es un scroll bar generado desde Illustrator con un simple asistente que me dijo, oye, quiero convertir esto en un scroll bar. Sí, ya no hay de que el diseñador dice, oye, yo quiero un scroll bar como una persianita que se ve bien bonito y al desarrollador le dice, no, puras flechitas y nada más, ¿no? Entonces, esto es algo que viene a Catalyst a resolver, ¿no? Ahorita por cuestiones de timing voy a abrir un proyecto que ya estaba terminado. Ups. Es que eso de que todavía está en beta ese es un pequeño issue, pero no se preocupen. no ven un SWF por ahí, no ven un SWF Ahí está. Lo que estoy haciendo es abrir directamente el Swift, ¿saben? No, pero no era de este demo. Bueno, ni modo. Esta parte de correrlo ya en el player, prometo después colgarlo en internet y que lo puedan ver ustedes. Pero básicamente es toda la aplicación tú la puedes construir. El diseñador puede implementar la experiencia de usuario. El desarrollador tiene un workflow en el cual él mismo puede modificar los assets gráficos sin ir a molestar al diseñador y decirle, oye, necesito que abras Photoshop y que me vuelvas a dar el asset. Catalyst es el pase intermedio para este tipo de experiencias. La que les mostré el Times está construida pensando en eso. De hecho, alguien agarró en Catalyst y se puso bien mono a poner los textos y demás. Y después se fueron construyendo en componentes. Y, bueno, la del directorio que les mostré, no, porque en esa época todavía no existía Catalyst. Pero fácilmente ahora se puede construir con esa tecnología. Nada más quería hacer un corto comercial muy rápido. Si quieren tomar un workshop gratuito de Catalyst, Catalyst, bueno, estamos organizando un evento que se llama Latin Flash Tour, donde quien lo va a dar es el desarrollador en jefe de Flash de Grupo W, que es una agencia muy importante. Su nombre es David Gamés. Él va a dar todo un workshop de Catalyst. Entonces, si se quieren adentrar más y aprender a utilizar la herramienta, este evento es gratuito. Entonces, pues, nada más es necesario que se registren. Si no alcanzan registro, pues, me echan un tweet y vemos cómo le hacemos. Bueno, de mi parte, ha sido todo. ¿Qué les parece? Si tienen preguntas o algo, las respondemos ahorita. Y, bueno, dejo mis datos en pantalla para quien quiera tomarlos. Listo, tenemos por ahí una, dos, tres preguntas. Vamos por acá. Bueno, sí. Claro. Me están preguntando qué tipo de accesibilidad ofrecen las tecnologías RIA. Bueno, las tecnologías RIA, de cierta manera, se pueden programar con metadatos, atrás, que permitan a los lectores de pantalla acceder a estas interacciones. Entonces, si tú tienes un botón construido con estas tecnologías, créeme que este botón es visible para lectores de pantalla. Inclusive, tienen propiedades especiales los objetos para acceder al tab index. Y vaya, que si alguien está con un lector tipo JAWS o el mismo de la Mac, pueda ver la aplicación y con audio ir, pues, de cierta manera, interactuando con la aplicación. Me preguntaban de accesibilidad y RIA. Por aquí tenemos, enfrente, otra pregunta. ¿Cuál es el proceso de trabajo en Catalyst? Cuando el diseñador ya terminó esto en Catalyst y el programador lo tiene que integrar a su flujo de trabajo. Bueno, no sé si se fijaron, cuando abrí la herramienta decía, ¿quieres crear un FXG nuevo? FXG es un formato estándar de intercambio de archivos a partir de XML, en el cual ese mismo FXG tú lo abres en una herramienta como FlexBuilder, y la herramienta lo interpreta y te importa el proyecto tal cual. Entonces, ahorita nada más es para FlashBuilder como tal. FlashBuilder, sí. Sí, perdón, ahí la reguera era FlashBuilder, no FlexBuilder. Y es que básicamente lo que está proponiendo Adobe es que toda la faceta de desarrollo que antes hacía solamente en Flash, se haga ahora utilizando FlashBuilder combinado con Flash. Eso va a venir en Flash S5, y por cierto, si se quieren enterar en el evento, traen demos de eso. ¿Teníamos otras dos por allá? Sí, vamos por acá. Herramientas para generar, ya no alcanzo a escuchar a su último. Cajas con diagramación líquida. Directamente, eso ya no lo harías en Catalyst. Si tú quisieras hacer una caja con diagramación líquida, eso sí sería ya utilizando un componente en FlashBuilder de Flex, que permite la parte de diagramación líquida. Entonces, sí hay componentes que permiten como autoajustarse. Por ejemplo, hablando del tema de la aplicación del New York Times que demostré, pues es una aplicación autoajustable. Pero eso sí ya lo defines dentro de FlashBuilder, dentro de FlashBuilder, no dentro de Catalyst. ¿Había otra? La segunda es más fácil de responder que la primera. Voy por la segunda pregunta. Me dijeron, ¿qué posibilidades te ofrece para trabajar en tiempo real? No sé, ¿estás tú diseñando algo en Catalyst? Y de repente quieres cambiar a ver el código. Pues bueno, pueden ver que es tiempo real, ¿no? Ahorita no tengo nada de código, pero todo lo puedes ver aquí. Déjenme, por ejemplo, cambiarme a vista de diseño. Y pueden ver que te está generando código y puedes interactuar con él en tiempo real. La otra pregunta es un tanto un poquito más larga de responder. Me preguntaban, ¿qué está haciendo Catalyst con respecto a las tipografías que antes se manejaban en Flash? No es que lo haga Catalyst directamente, pero Flash actualmente tiene un framework específicamente para tipografías, que se llama Flash Text Layout Framework. Y básicamente es con el que está construido todo el tema de New York Times. Hace las tipografías más ligeras, hace cacheo a través de bitmap de esas tipografías. Y de cierta manera, incrustarlas, pues nunca ha sido como que tanto problema, siempre y cuando incluyas los caracteres que vas a estar utilizando. Por eso sube el peso de los archivos. Otra más por acá y otra más por allá. Antes nos vamos con allá porque habían levantado la mano antes. Ajá. La limitante de Catalyst en cuanto a programación. Pues tienes un editor, no es una herramienta enfocada a programación. Para eso sí está Flash Builder. Catalyst es una herramienta enfocada a diseño y experiencia de usuario. Entonces, el tema sería, este código traduce el FXG hacia Flash Builder y es ahí donde metes todo el core de programación del desarrollo RIA con este workflow. Ajá. En cuanto a lo que es SEO. Bueno, ahí sí, otro corto comercial. Yo voy a dar una conferencia de SEO con Flash porque sé que es uno de los mitos más divulgados entre los desarrolladores web y entiendo por qué. actualmente hay tecnologías que permiten hacer SEO de manera transparente para los crawlers, vaya de Google, de Microsoft, etc. Sí, de aplicaciones soportadas en Flash. Entonces, pues bueno, los invito a todos a esa conferencia donde va a quedar un poquito más explicado. Pero sí, sí se puede. Básicamente. El 17. Y un par de últimas preguntas. No sé cómo estoy de tiempo. Según yo ya estoy sobre la línea de tiempo, pero no veo a ninguno de los organizadores por acá. Así que tenemos dos preguntas más. Ajá. Me están preguntando qué tan pesado se vuelve a pasar un AI a Catalyst en vez de pasar un PNF a Flash o algo así. Si se fijan, ahorita lo que yo hice fue dibujar un cuadrito. Ese cuadrito en realidad no pasa gráficamente. Lo que pasa es un código y ese código lo interpreta Flash Player como instrucciones nativas. Entonces, se vuelve mucho más ligero. Es más ligero traducir tú un asset de Catalyst y ya interpretarlo en Flash porque pues es puro código que esté ejecutando el Flash Player de manera directa. Eso hablando de puros vectores, claro. No, si es Bitmap, seguimos trabajando Bitmap en definitiva. Y teníamos otra... Ajá. Otras dos. Aquí adelante primero. ¿Puedes hacer conexión a base de datos? Catalyst no hace conexión a base de datos de manera directa. Ni Flash, ni Flex. Son capas de presentación. Tú lo adaptas a cualquier tecnología que se integre con datos. Sea que manejes PHP con MySQL, ASP con SQL, Java con Oracle, etc. Eso ya es chamba de otras tecnologías. La chamba principal de estas tecnologías es experiencia de usuario. Y crear de cierta manera la capa de presentación de una aplicación. Básicamente. No sé si hay alguna otra por acá. Sí, cierto. ¿Se pueden hacer animaciones? Sí. Son muy genéricas. O sea, no tienes la libertad en Flash como de un keyframe y decir ahora la pelotita va a ir aquí y se va a transformar. Pero sí, sí tienes flexibilidad de hacer animaciones. ¿Sí? Bueno. Estamos time out. Muchas gracias a todos por estar acá. Igual si después se quieren acercar conmigo para ver si ya tengo conexión a internet y mostrarles las demos, pues voy a estar por ahí conectado. Y muchas gracias, en serio. ¿Adán? Si quieren, ya saben que aquí, como es el Bar Camp, al final del día, también si tienen preguntas, todo el día va a estar por acá. Pero si no, después de las 10 a lo mejor nos da otra plática. Gracias. Bueno, no todo el día porque hoy es el cumpleaños de mi novia, pero sí voy a estar un rato. Chicos, antes de que se vayan, bueno, les anuncio, tenemos dos ponencias en este momento. Vamos a tener fotografía, vamos a tener un pequeño taller de mostración de video con Production Premium de Adobe. Y, por favor, estén atentos a lo que es la agenda y todas las convocaciones.